Hola, soy Ana María y esta es nuestra primera clase de guitarra. Aquí te voy a explicar las manos, ¿verdad? Entonces, antes de describir el instrumento, veamos que con nuestras manitos es con las que nosotros vamos a trabajar. Tenemos la mano izquierda y nuestra mano derecha. La mano derecha o mano dominante, ¿verdad? Los deditos los vamos a nombrar P, I, M, A. Y en la mano izquierda, que es la mano que va a presionar las cuerdas, uno, dos, tres y cuatro. P, I, M, A, uno, dos, tres y cuatro. ¿Correcto? Aquellos chicos que son zurdos, no hay ningún problema porque entonces su mano dominante va a ser la mano izquierda. Entonces, en la mano izquierda diremos P, I, M, A y la mano derecha será uno, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Sí. Como normalmente la guitarra se toca de la forma derecha, es decir, la mano derecha sobre las cuerdas y la mano izquierda presiona las cuerdas, ¿verdad? Me voy a, me voy a referir normalmente a decir mano derecha y mano izquierda, ¿verdad? Es como normalmente también con el piano, pues con el piano hay la mano derecha, mano izquierda, esto no se vaya a interpretar mal, por favor, sencillamente, este, es para tener una idea general. Yo voy a tratar normalmente de hablar de la mano dominante. Mano dominante significa que si eres zurdo será tu mano izquierda, si eres derecho o derecha, tu mano dominante será la mano derecha, ¿sí? Bien. Bien. Dicho esto, entonces, bueno, tenemos acá nuestro instrumento. Esta parte de aquí se llama clavijero y estas son las clavijas. Estos son como unos tornillos que permiten afinar la guitarra, afinar las cuerdas. Estas son las cuerdas, las cuerdas son seis, ¿verdad? Esta parte de la guitarra se llama caja de resonancia, ¿verdad? Porque esto es lo que hace que la música suene. Sobre la caja de resonancia tenemos el puente, este es el puente, ¿verdad? Y tenemos la boca. Esta es la boca. Y fíjense que esta parte de acá se llama, este, el palo, así todo hasta acá, esto se llama mástil. Pero la parte del mástil donde están estas partecitas de madera con estos pedacitos de metal, aquí, se llama diapasón. Entonces, fíjense que hay una parte del diapasón que entra hacia la parte de la caja de resonancia. Entonces, cuando uno aprieta, ¿verdad? Se produce el sonido, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver la guitarra, ¿verdad? Esta parte de la guitarra se apoya sobre la pierna derecha o sobre la pierna izquierda, ¿verdad? Se puede apoyar aquí y fíjense, yo voy a mirar para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Sobre la pierna derecha o sobre la pierna izquierda. Cuando se apoya sobre la pierna izquierda, se utiliza un banquito. Ese banquito se llama posapié. Pero si no tienes un banquito posapié, puedes usar una lata. Se puede utilizar un bote, una lata o una caja, ¿verdad? Entonces, se coloca la pierna izquierda. Fíjense que queda elevada y coloco mi guitarra sobre la pierna izquierda. Recuerda, si utiliza la guitarra hacia el otro lado, entonces la guitarra habría que apoyarla sobre la pierna derecha elevada sobre el banquito, ¿verdad? Y quedaría así, de esta forma, ¿ok? Entonces, puedes utilizar una posición que más se adapte a ti. Lo importante es que los dos pies tienen que estar sobre el piso. En el piso, bien, que estés bien sentado, bien sentadita o sentadito. Y las, los piecitos sobre el piso que no te queden volando porque si no, la guitarra no tiene, no tiene, no la puedes fijar bien. Este brazo va a ir colocado sobre esta parte, ¿verdad? Y es la mano que va a tocar las cuerdas. Esta mano va aquí. ¿Sí? Muy bien. Fíjense, te voy a compartir y eso lo vas a encontrar en una página web, en la caja de descripción. Te dejo la dirección donde puedes conseguir este libro, que es el con el que vamos a trabajar. Este método de guitarra, que yo hice, ¿verdad? Y aquí podemos ver. Este mismo libro lo vamos a conseguir, entonces, en la dirección que ven en la caja de descripción. Entonces, fíjense que tenemos acá la definición de la guitarra, un instrumento de cuerda pulsada, porque las cuerdas se pulsan. Y son seis cuerdas, la más finita, ¿verdad? Es la primera, o sea, la cuerda que te queda abajo es la primera, que es la más delgadita. Después tenemos acá la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta cuerda. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta cuerda. Aquí tenemos un dibujo de las manos, ¿verdad? Esta es la mano izquierda que aprieta el mástil. Aquí en el mástil. El pulgar izquierdo va detrás del mástil, porque de esa forma vamos a sujetar la guitarra acá, detrás del mástil. ¿Sí? No aquí, nunca. Tienes que fijarte que no dejes la mano así, sino así. No así, sino así. ¿Ok? Y la mano derecha, pulgar P, I, M, A. Pulgar índice medio anular. Este chiquitico no se usa cuando, cuando se toca aquí. A veces se usa para rasguear. Entonces la mano derecha es la que toca sobre la boca de la guitarra. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que yo les decía acá, el movimiento de la muñeca, la mano rasguea, es decir, se corren los dedos a lo largo de las cuerdas, hacia arriba o hacia abajo. Eso después lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Se lo voy a pasar así. Aquí están las partes de la guitarra, lo que les comentaba. Y los deditos, ¿verdad? Los deditos. El dedito índice de la mano izquierda o de la mano que presiona, ¿verdad? Bueno, dedo uno, dedo dos, dedo tres y dedo cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Entonces, fíjense que esto aquí que les voy a decir acá es súper importante. Para presionar las cuerdas se debe utilizar la parte más cercana a la yema, la que está más cerca de la uña, esta partecita de acá. No acá, sino esta parte de aquí. Entonces, las uñitas tienen que estar muy cortas, ¿sí? Y hay que doblar el dedito, los deditos, que queden así. Así como si fuera una garra. Así como está allí en la imagen. Así. Fíjense en la imagen y fíjense en el video. Así es como se ve desde abajo. Y por detrás, fíjense lo que decía, el pulgar por detrás del más. El dedo pulgar. Tenemos entonces acá el lapicero. Este es un ejercicio súper importante. Para aprender a doblar bien los deditos. Lo vas a doblar bien. Colocando tus dedos de la mano izquierda sobre un lápiz o un lapicero. Y con la puntita del dedo vas a presionar. Entonces, este es el ejercicio número uno. Presionar el lápiz con los deditos. ¿Sí? De esta misma forma, se va a presionar acá. Dedo uno, dedo dos, dedo tres, dedo cuatro. Así va. Mira cómo se mueve. Parecía que fuera como una arañita. Uno, dos, tres y cuatro. Cada dedito en una casillita. Estas casillitas se llaman trastes. Dedo uno, traste uno. Dedo dos, traste dos. Dedo tres, traste tres. Dedo cuatro, traste cuatro. ¿Sí? Uno, dos, tres y cuatro. Ese es entonces el trabajo de la mano izquierda. Ya para la mano derecha. Vamos entonces a trabajar con la mano derecha a partir de la próxima lección. Entonces, hasta aquí esta clase de hoy. Regresas tu video cuando haya alguna parte que no hayas comprendido bien. Y recuerda que la lección de hoy, el aprendizaje para hoy es esto. Esto. El lapicero. Sostenido así. Con la mano. La mano que va a ir aquí en la parte del mástil es la que va a hacer el ejercicio. No esta mano. Esta mano la dejamos acá. Y esta es la que va a hacer el ejercicio. Uno, dos, tres, cuatro. Dedo uno, dedo dos, dedo tres y dedo cuatro. Nos vemos.